Las guerras de Beleriand, los grandes conflictos de la primera edad entre las fuerzas de Murgor y las de los Eldar, Edain y Enanos, marcadas por seis batallas importantes. Las criaturas de Melkor se multiplicaban, especialmente orcos y lobos. Comenzaron a espiar a Beleriand. Más al este empezaron a hostigar Eriador, obligando a los habitantes a buscar refugio en Beleriand. Los elfos, no obstante, no hicieron mucho, aunque Zingol construyó los recintos de Menegroth y compró armas a los Enanos. Y Kirdan poseía algunas fortificaciones en las falas. La mayoría de los Sindar erraron por los bosques de Beleriand, desorganizados e indefensos. Cuando Melkor regresó a la Tierra Media, levantó Angabat y envió a sus orcos a atacar Beleriand. En el este los orcos se extendieron por el valle, pero sufrieron una derrota a manos de los elfos de la región, capitaneados por Zingol y las fuerzas de Osirian conducidas por Denethor. Entre estos dos ejércitos aplastaron a los orcos donde tuvo la primera gran batalla de Beleriand. Los orcos supervivientes huyeron al norte, aunque estos fueron interceptados y aniquilados por los Enanos de las Ered Luin. Con las fuerzas de Denethor pobremente armadas, el jefe murió en Amon Ered, antes de que Zingol cayera sobre la retaguardia de sus altacantes. Cuando los Noldor de Feanor desembarcaron, un tercer ejército de Morgoth los atacó, en la Dagor Muyangiliad. Ahí tuvo lugar la segunda batalla. Morgoth había subestimado el poder de los Noldor, y sus fuerzas fueron derrotadas. Aunque Feanor murió persiguiendo a los orcos que huían, a la llegada de Zingolfin las huestes de Morgoth se retiraron a Angabat. Los Noldor establecieron posiciones defensivas para frenar el poder de Morgoth. Alrededor del año 60 de la Primera Edad, Morgoth preparó otro ataque y esta vez forzó el paso del Sirio, para expulsar a los elfos y enviar a su fuerza principal para atacar a Thorntonio. Pero los elfos estaban preparados y en Beleriand los orcos invasores fueron perseguidos y aniquilados, en la Dagor Haglareth. La Tercera Batalla de Meleriand. Después de eso, los Noldor establecieron el sitio de Angabat, patrullando y vigilando cualquier movimiento de Angabat hacia el sur. Alrededor del año 160, Morgoth atacó desde el norte y el oeste con una pequeña fuerza. Pero los orcos fueron descubiertos y destruidos a tiempo. Alrededor del año 260, Cláuron salió de Angabat. Pero este, aunque no estaba desarrollado del todo, los jinetes de Fingon lo hicieron retirarse. Desde el año 260 hasta el año 455 aproximadamente, siguió la larga paz, durante la cual sólo hubo incrusiones menores sobre las fronteras de Beleriand. Sin embargo, Morgoth agrupó a sus fuerzas, ejerció un control sobre Eredor, mientras que los elfos no hicieron nada salvo aliarse con los Edain y reforzar así las defensas.